¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Estás bajo el control de... ¡Como truco, en los truco! ¡Suscríbete al canal! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! ¡Como truco, en los truco, ser verdadero de ti! DJ Racket Enseñando a la competencia Madera olorosa Azul y café Madera preciosa Madera esperanza Madera Madera esperanza Madera esperanza Madera esperanza Madera esperanza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y más nada Producciones Leo En ventas de CD Y películas Al mayor en el centro de Valencia Algunos quieren imitar DJ Rock Pero no han podido ¡Gracias! Me da mucha risa Cuando los miserables Se quieren sin copiar de mi bj rorange tablero activado y los demás están en el jaque mate y 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 dj rorange anticlón se oye se ve se siente la diferencia tu miniteca la retrotega dancer Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Say OJ Say OJ I'll be the reaction When I break your heart I'll be your distraction I'll make you wonder When I get away from your love How far you'll be feeling blue What do you want from me Oh boy, now I'm in action I'll be realized without you Boy, don't want me to Se siente la diferencia Tumiteca La Retro Teca Dancer DJ Rocket Y más nada I can give you what you need DJ Rorange I can give you what you need All I ask for you is just what you Coming from La Habana Quiero la tu boca Yo chica cubana I never touched my heart Never was a woman Never see the love Baby You know that I really can You know that I really can Oh, 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 honey You know that I won't defend Oh, 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 honey You know that I won't defend Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! En las mezclas, DJ Rocket. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.